Mira Antonio como si se sotoniza Te voy a enseñar la técnica y se sotoniza Espera que le voy a sujetar porque se va a caer para atras Esa es un lugar Dame la bota maría que me voy a emborrachar Corta el chorro Apaga Corta maría Que te bebes la bota Jajaja